El Norte contra la Capital América y Pumas de la Ciudad de México, tigres y rayados de Monterrey. Y en la penúltima jornada del torneo, la rivalidad entre el centro y el norte está en su punto más alto. El Monterrey recibe a la máquina y los tigres visitan a la América. Si los capitalinos salen victoriosos, ya están en la liguilla del Guardianes 2020 acompañando a León, que ya se despegó y es el líder general. Pero si los regios ganan, se meterán en zona de liguilla y llegarán a la última jornada con algo de ventaja. Nos espera un fin de semana de alta tensión. ¿Quiénes serán los que sobrevivirán a estos partidos? Aquí lo vemos. Bienvenidos a Cancha en Vivo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Tenemos un fin de semana de Monterrey contra Ciudad de México y no en cualquier tipo de partido. Está bien que no es liguilla, pero ya huele a tal. Los regios se juegan prácticamente la posibilidad de entrar directo a la liguilla este fin de semana contra América y Cruz Azul. Tigres y Rayados no pueden fallar. Buenos días, Quique. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Buenos días a toda la gente que nos está viendo. Un programita bastante especial que ya ha dado de qué hablar durante la semana el tema y que va a seguir dando hasta que se acabe la temporada y a como está el fútbol mexicano en estos momentos, pues, a la posteridad. Antes de seguir con el programa, tenemos este regalito, este obsequio. Vanes, ¿y por qué otra vez los de Rayados? Porque son los que están jugando en la final. Muy fácil, es por la final de Copa. A ver quién se la gana para que el próximo viernes el ganador venga, la recoja y ojalá sea para seguir festejando el título de los Rayados, que traen ventaja contra Cholos. Todo el plantel de Rayados la firmó. Así que es nada más de contestar las tres preguntas que irán saliendo durante el programa. Para mandar las respuestas, todas en un mismo correo, a canchaenvivo, arrobaelnorte.com. Dejen su nombre, por favor, completo, ¿sí? Para que no haya ningún inconveniente. Inconveniente. Y con las tres respuestas correctas entras a la rifa y aquí la semana que viene estaremos rifando la playera de los Rayados. Vamos a meternos de lleno al programa, vamos a ver las encuestas que lanzamos durante la semana en nuestro Twitter, arroba Cancha el Norte. Vamos a ver las preguntas y al ratito vamos a conocer la opinión de la afición regio-montana. Esta jornada 16 será importantísima para los equipos regios en su lucha por clasificar entre los primeros cuatro lugares en la tabla general. No tienen otra opción más que ganar. Necesitan los tres puntos sí o sí o América, Cruz Azul o Pumas. Van a alejarse de ellos y los veremos en el repechaje. Así que le preguntamos a la afición en Twitter, en Cancha el Norte, ¿Cuál es la combinación que ven más probable este fin de semana? Y estas son, ¿Que Tigres cae y Rayados gana? ¿Que gana Tigres y Rayados cae? ¿O que los dos ganan? Y la segunda pregunta es, ¿Qué equipo crees que clasificará directo a la liguilla? Las opciones son Tigres, Rayados o los dos. En unos momentos más regreso para platicarles lo que piensa la afición al respecto. Está llegando su final, una temporada atípica como lo ha hecho o lo ha sido en otros deportes, en otras ligas, pero nos encontramos con este enfrentamiento que antes como que los capitalinos decían, no, 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 no vamos a restar la importancia, pero ahora es una realidad. ¿Cómo ves estos dos partidos que vienen, tanto partidos y Rayados, contra América y Cruz Azul respectivamente? Fíjate que pasa algo curioso, sí América y Cruz Azul son los que están en zona de liguilla, incluso Cruz Azul como segundo general, ya León ya se fue, ya es líder general absoluto después de seis victorias consecutivas, 36 puntos, es inalcanzable, pero después viene Cruz Azul con 29 y en cuarto, bueno, Pumas y en cuarto sitio América con 28. Lo curioso es que son los regios los que están cerrando mejor, Tigres tiene siete sin perder, ha ganado cuatro de los últimos cinco y lo de Juárez es más que nada parece un accidente por a lo mejor sobrados, por jugar quizá el partido con cierto nivel de soberbia que ha sido un enemigo constante de los felinos cuando empiezan a enracharse y Monterrey que ha ganado también cuatro de los últimos cinco y la única derrota fue precisamente contra los Tigres en el clásico. Llegan mejor Tigres y Rayados a esta parte del campeonato comparado a América y Cruz Azul que han rescatado ocho y siete puntos de los últimos 15, pero bueno, eso sí, la ventaja que tienen los capitalinos puede ser suficiente si saben manejar los partidos de este fin de semana que es clave. Y quién fuera a decir, quién hubiera dicho las sorpresas que nos iba a traer este nuevo formato de clasificación a la liguilla, ¿no? Antes decíamos, bueno, pues el octavo, ahí estamos hablando nada más de los últimos tres que tienen chance y ahora estamos hablando de una dinámica del fútbol mexicano que no es muy justa, ya lo sabemos, ¿no? En el que desde el octavo se puede ir. Bueno, le metimos un poquito más, se le metió un poquito más de emoción para saber quiénes son los cuatro mejores que se aseguran un lugar arriba, algo que no teníamos contemplado antes, ¿no? Por más allá de que, si a jugar de local, no, aquí estamos hablando de entrar directo. Sí, creo que lo que le da ese sabor es quiénes se están enfrentando y que era lógico que estos equipos estuvieran, yo creo que salvo Pumas, que no estaba en el radar de muchos, estuvieran peleando por los primeros cuatro lugares para recibir lo que antes era la primera parte de la liguilla en casa. Ahora la primera parte de la fase final es esta reclasificación y a veces damos por sentado que del cinco al ocho, como quiera, van a ganar ese partido en casa y van a estar en liguilla. Y no es así, por eso es la importancia de este fin de semana para que Tirz y Rayos no se relajen y busquen ese triunfo que los meta a zona de liguilla y les dé esa ventaja en las últimas jornadas en la que aparte tienen partidos, hasta cierto punto, pues no tan difíciles o no tan incómodos como los de estos. Vamos a ver dos partidos muy interesantes este fin de semana, vamos con la previa regia con Jesús Carvajal y Juan Carlos Jiménez, a ver qué tienen para decirlo. Ya jornada 16 del torneo Guardianes 2020, Monterrey recibe al Cruz Azul y quién lo iba a decir, Juan Carlos, Monterrey con amplias posibilidades de meterse a los primeros cuatro lugares de la tabla general y con ello calificar de manera directa. Si le gana por dos goles al Cruz Azul, Monterrey asegura mínimo estar en el cuarto lugar, si se dan otras combinaciones incluso puede subir más en la tabla. Yo creo que Monterrey sí le va a ganar a Cruz Azul, Cruz Azul ha ganado solamente un partido de sus últimos cuatro y Monterrey ha ganado cuatro de cinco y trae una motivación a tope porque en la Copa Monterrey ya tiene medio título en la bolsa, ya va superando al Tijuana y tiene casi todos sus jugadores completos. Entonces, Monterrey aquí en casa puede meterse a la zona de liguilla de manera directa por segunda vez en el torneo, la primera vez fue en la jornada uno. Pero háblame, Juan Carlos, de Tigres, América Tigres también tiene muchas oportunidades. ¡Qué partidazo, madre santa! Y en domingo por la tarde, América Tigres no se lo puede perder, es un juegazo, es un partido de liguilla adelantado. Ojo, es muy importante para Tigres. Si gana, se vuelve a meter a los puestos de liguilla y si pierde, aguas. Y ahí están las consecuencias de haber empatado con Juárez la semana pasada. Ahí está el error de no haber sumado día tres. Pero bueno, bendito fútbol mexicano que una semana te quita y a la siguiente te vuelve a dar y te pone en bandeja de plata este partido. Tigres ganando, se vuelve a meter. Y les voy a dar un argumento nacional de por qué Tigres va a ganar este partido. El América tiene tres clásicos en el país, con Pumas, Chivas y Cruz Azul. En los últimos cinco años en Liga y Liguilla, ninguno de estos tres equipos le ha dado la pelea que sí le han dado a los Tigres. Avisados están... Juan Carlos, cómo le goza, ¿no? Le apasiona el fútbol y platicar de ello. Eso es muy bueno. Bueno, eso es lo que piensan Juan y Chuy de parte de la óptica regia, ¿no? Cómo vemos que Monterrey y Tigres tienen estas armas para vencer a Cruz Azul y América. Pero fuimos con nuestros hermanos de Reforma, Félix Zapata, Edgar Contreras, y ellos también nos van a presentar ahora qué argumentos tienen Cruz Azul y América para vencer a los regios. Vamos con ellos. ¿Qué tal, compañeros del norte? Les saluda Félix Zapata desde la Ciudad de México para dar mis argumentos de por qué Cruz Azul le va a ganar a Rayado sin ningún problema. Empezando por el ataque donde Jonathan Rodríguez ya volvió al gol y esa ofensiva le va a costar y le va a generar muchos dolores de cabeza porque tiene jugadores muy explosivos como el Cabecita, como Orbelín Pineda, Roberto Alvarado y por ahí Milton Caraglio que ha regresado bastante bien de acompañar al Cabecita. Y en la parte defensiva, Pablo Aguilar está de vuelta y le ha dado una fortaleza tremenda a esta saga que le va a costar mucho trabajo a Rayados para superarla. No sé qué piensas Edgar Contreras sobre este América ante Tigres. ¿Qué tal compañeros del norte? Félix Zapata, una baja muy sensible para la de la América, la de Federico Viñas, su hombre gol, su hombre más importante a la ofensiva. Me atrevería a decir que incluso por encima de Henry Martín, ambos tienen seis goles. Se prendan curiosamente las dos ofensivas más poderosas de este Guardianes 20-20. América con 27 goles, Tigres con 25, pero sin duda es una baja sensible. ¿De dónde se tiene que agarrar el América del posible regreso de Guillermo Ochoac? Es un equipo que acostumbra a hacer más de 30 puntos por torneo y este es el momento ideal, ¿para qué? Para quitarse a su más cercano perseguidor, Tigres. A mí me parece que si América hace lo conducente, estará entre los primeros cuatro. Me atrevo a dar mi pronóstico. Bueno, ya León está en cuartos de final. América, me parece que se mete Pumas. Y ojo, yo iría con Tigres. ¿Tú qué piensas, Félix? Creo que Cruz Azul se va a ir en el subliderato detrás de León y lo va a seguir el América y, por supuesto, Tigres. Creo que Pumas va a ser el que quedará afuera. Pero bueno, regresamos al norte, donde les deseo mucho éxito de cara a estos partidos. Información y opinión desde la óptica capitalina, como decías. Vamos a ver quién tiene un poquito más la razón el fin de semana. Pero eso dijeron ellos, tanto en Reforma Ciudad de México como aquí en el norte, en Monterrey. Pero vamos a ver la gente qué opina. Vamos al segundo pulso Twitter con Dulce Moncada. Bueno, pues al parecer, aunque enfrentar a América y Cruz Azul no será nada sencillo, la afición está muy optimista en cuanto a los resultados de los partidos de este fin de semana, ya que el 41% cree que Tigres vencerá a la América y Rayados al Cruz Azul. Mientras que la combinación de que uno gana y otro pierde se repartió el resto del porcentaje. El 30% cree que Tigres gana y Rayados pierde y el 29% que Tigres cae y el Monterrey gana. Yo creo que ningún equipo regio va a perder en esta jornada y que por lo menos será un empate y un triunfo o algo así. ¿Y sobre cuál de los dos equipos regios creen que clasificarán directo a la liguilla? Aquí la afición fue contundente. El 56% piensa que Tigres será uno de los cuatro invitados directos a la liguilla y el 23% cree que lo harán Felinos y Albiazules. Aquí yo estoy totalmente de acuerdo. Ya hace un par de semanas lo había comentado, para mi Tigres clasifica directo y Rayados irá al repechaje. Los invito a que nos escriban en nuestras redes sociales y sigan participando en nuestras encuestas en Twitter. Sigan con nosotros, esto es Cancha en Vivo. Muchas gracias por su participación. Sigan pendientes de nuestras cuentas de Twitter y en redes sociales para los demás sondeos. Y bueno, Quique, dejamos un poquito al lado la Liga MX y nos vamos a Liga MX Femenil, que vuelve a tener actividad y tenemos esta entrevista con una goleadora influyente, personalidad Force 2019, Katy Martínez, que nos dio esta entrevista. Vamos con ella y Juan Carlos Jiménez. Amigos de Cancha en Vivo, estamos con Katy Martínez en exclusiva. Katy, agradecerte el tiempo que nos brindas y preguntarte, ¿vas de líder de goleo, Katy, con 11 goles? ¿Te obsesiona el título de goleo? ¿Ya se va a terminar el torneo? ¿Sería tu primero? Pues bueno, no lo veo como una obsesión, pero sí es un objetivo que está ahí y que, bueno, espero que este torneo se me dé. Estoy trabajando muchísimo también para mejorar esa parte y al final que sería lindo traer ese título de goleo también para todo tipo. Katy, van invictas, pero quedan cinco partidos y entre ellos rivales difíciles como Rayadas, como Chivas. ¿Crees que puedan conservar el invicto a pesar de esos obstáculos que se vienen en el cierre del torneo? Sí, bueno, sabemos, somos muy conscientes de lo que se viene ahora, del cierre tan fuerte que se nos viene con rivales tan buenos, pero pues Tigres está para eso, ¿no? Está para ganarle a cualquiera. De verdad que trabajamos muchísimo para eso, no lo damos por hecho, no nos confiamos con eso, sino que vamos partido a partido y así lo trabajamos y pues es lo que esperamos, ¿no? También el trabajo de resultados ahí. Y ya por último, Katy, en este torneo tan atípico del Guardianes 20B, en medio de una pandemia, con jugadoras dando positivo de COVID desafortunadamente, pero ahí está avanzando el torneo. ¿Está Tigres para llegar a la final o la ves más allá que a ti? ¿Te ves con el título? No, pues así trabajamos, ¿no? El objetivo siempre para Tigres va a ser un título y estamos trabajando para eso. No nos adelantamos a absolutamente nada. Sabemos que tenemos rivales todavía muy fuertes que enfrentar, pero siempre nuestro objetivo va a ser ese y esperamos poder lograrlo primero, Dios. Muchas gracias, Katy, por tu tiempo. Que sigan los éxitos. Muchas gracias. Ahí quedó la charla con Katy Martínez, una jugadora que ha dado mucho en el campo de juego para sus Tigres, obviamente, pero también afuera lo veíamos una persona influyente, un atleta influyente. Da gusto tener acá por estos lares, ¿no? En Nuevo León, atletas de ese estilo. Viene el fin de semana, ya no hay tantas opciones, ¿no? Se nos acabó la Grandes Ligas, se nos acabó la NBA, pero vámonos con los picks. ¿Qué vas a agarrar este fin de semana? A mí me gusta que ni Tigres ni Rayados pierden. Agarraría los dos en doble oportunidad en un parley. Es un 2 a 1 por cada 100 pesos que puestes, ganas otro 100. Yo le voy a que Tigres va a empatarle a la América en el Azteca. Creo que la apuesta es buena, más 255. Si le metes 500, la ganancia final será de 1,700. Creo que se presta. Así, antes de terminar, Tigres y Monterrey vienen embalados y los capitalinos vienen ahí flaqueando. América trae algunas bajas importantes. Pero bueno, no se olvide del regalito, del presente que les tenemos. Sí, por favor, sus tres respuestas a las preguntas que aparecieron durante el programa. Todas juntas, las correctas a canchaenvivo.com con nombre completo para poder sacar aquí la próxima semana al ganador de esta playera que esperamos sea la del plantel, campeón de Copa 2019-2020. Llevan ventaja contra Tijuana. El próximo miércoles tendrán ese partido. Pero antes, bueno, se juegan la liguilla. Quique. A nombre de toda la gente del INSEE que está produciendo el programa de Roberto Pérez de Liud Pérez. Fer, un gustazo. Nos vemos el otro viernes, si Dios quiere. Igualmente, partner. Hasta el próximo viernes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!